¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Abel una vez más con otro videotutorial para ustedes. En esta ocasión les quiero mostrar cómo ecualizar una guitarra acústica o cómo mejorar la calidad de una guitarra acústica mal grabada. Y para este ejemplo, aquí tengo una pequeña grabación que hicimos hace algunos meses, aunque hicimos varias tomas, pero hoy agarré la primera. Entonces está bastante mala la grabación porque capturamos mucha frecuencia grave y mucha frecuencia, mucha suciedad en esa frecuencia. Hicimos como dos o tres y agarramos la mejor al final, pero para este tutorial quise tomar la primera toma que hicimos. Entonces hoy vamos a tomar una guitarra que suena así y hacerlo sonar así. Lo más limpio que se puede. Entonces, empecemos. Y lo primero que vamos a hacer es aplicarle un ecualizador. Aquí tenemos el ecualizador que viene en Logic, un ecualizador muy bueno que me gusta mucho. Entonces cuando abres un ecualizador, así es como aparece, ¿verdad? Tocámosla. La guitarra. Y también si le damos aquí al analizador, vamos a poder ver una gráfica de lo que está pasando en el espectro de la frecuencia. Entonces, si no has visto mi video donde estoy explicando cómo funciona un ecualizador, te invito a que lo cheques primero para que no se te haga difícil entender esta vez, porque esta vez no voy a explicar cómo funciona un ecualizador, sino te voy a mostrar cómo yo usé el ecualizador para limpiar un poco esta guitarra. Entonces, lo primero que yo hago, lo primero que les recomiendo hacer cuando quieren ecualizar o mezclar un instrumento es, si no es un instrumento de frecuencias graves, un bajo o un bombo, lo primero que tienes que hacer es limpiar la frecuencia baja, ponerle un high pass filter, que es esto. Entonces, prendemos esto. Está prendido. Y lo que vamos a hacer es limpiar toda la frecuencia baja, la frecuencia innecesaria que hay en ese sonido de guitarra. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto hasta que empecemos a sentir que ya estemos quitando todas las frecuencias bajas. Bueno, yo exageré mucho aquí. Pero lo que vamos a hacer es poner un high pass filter hasta que sentimos que estamos quitando frecuencias audible en la guitarra. Así que luego vamos a bajarle un poquito el high pass filter. Entonces, vamos a continuar escuchando. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir así. Por ahí. Vamos a bajarle un poquito más. Vamos a dejarlo ahí. Ya estamos quitando toda la frecuencia que hay acá abajo que es innecesaria. Sin que la guitarra se escuche así delgada o que le estemos... Sin que sea audible lo que le quitamos. Entonces, ahí tenemos eso. Y la guitarra, si te das cuenta, ya está sonando un poquito más limpia. No sé de dónde estás escuchando este video. Te recomiendo, si no tienes buenos monitores de estudio, te recomiendo que uses audífonos para que puedas escuchar cada mínimo detalle que le vamos a hacer aquí. Entonces, después de eso, lo que vamos a hacer es usar la técnica de abarrida para encontrar dónde está la frecuencia sucia en esta guitarra. Después de ponerle un high pass filter. Entonces, vamos a tocar la guitarra y voy a prender una de estas bandas. Voy a agarrar esta banda. Vamos a hacer muy estrecha el pico. La vamos a subir. Empezamos a usar la técnica que se le reconoce como técnica de abarrida. Ahí es donde creo que está la frecuencia más sucia todavía. Ahí es donde resalta ese sonido muy desagradable. Entonces, a lo que hice fue hacer la curva muy estrecha y subirle todo arriba, todo lo que da. Y mover esto hasta donde encontrar, donde sonaba más feo. Ahí es donde va a estar la frecuencia sucia. Entonces, yo creo en esta ocasión que está aquí en 192 Hz. Entonces, teniéndolo así, vamos a tocar la guitarra otra vez y vamos a ir ajustando conforme lo vayamos escuchando. Voy a tocarla otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vieron cómo lo hice? De ese pico lo bajamos, le hicimos un corte de menos 7 dB a la frecuencia de 192 Hz y con una curva de 0.20. Entonces, ya limpiamos esta área. Normalmente, el área sucia de una guitarra o de muchos, la mayoría de los sonidos es de los 200, varía muchas veces. 300 o los 400 Hz es donde muchas veces va a estar en los 400 Hz el área sucia de los sonidos. Pero depende de cómo capturas el sonido, depende de cómo capturas, de cómo microfoneas tu instrumento y depende mucho del instrumento también. Y aunque sea de guitarra, te invito a no copiar exactamente lo que estás viendo aquí. Porque diferentes guitarras suenan diferente, diferentes micrófonos, diferente técnica, diferente cuarto y diferente canción. No va a quedar exactamente lo mismo esta ecualización para tu guitarra en la canción que estés trabajando. Solamente hago este video para que tengas una idea y te bases en esto y empiezas a mezclar y a experimentar por ti mismo. No estoy esperando a que copies todo esto. Tal vez estoy exagerando en algunos cortes que estoy haciendo. Pero en mi oído, en el cuarto donde estoy y en la canción en donde estábamos trabajando, en una técnica así funcionó. Así que quise mostrárselos a ustedes. Ahora vamos a tocarlo una vez más. Voy a quitarle el ecualizador y lo voy a volver a poner para que ustedes se den cuenta. Esto es con el ecualizador y este es sin el ecualizador. ¿Se dan cuenta? Esa suciedad que se escucha ahí como... Ahora lo voy a poner otra vez. ¿Se dieron cuenta? Ahora, quiero ponerle un poquito más de brillo en la guitarra. Tal vez no sea necesario, pero vamos a ponerlo en esta ocasión. Y esto lo vamos a hacer con la banda que está aquí. Entonces, primero usé esta banda, el High Pass Filter, ¿verdad? Para cortar todos los graves. Luego usé esta banda para cortar la suciedad que está en el Low Mid. En la frecuencia baja-media. No sé cómo se le diría. Vamos a ponerle un poco de brillo, más brillo a la guitarra. Entonces voy a tocarlo y vean lo que voy a estar haciendo. Vamos a ponerle un poco de brillo. 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 vamos a dejarlo por ahí lo primero que hice es aumentarle las frecuencias que están acá arriba y lo bajé hasta 4800 Hz no toqué la curva así como estaba lo dejé vamos a tocar la guitarra lo voy a apagar y lo voy a volver a prender para que ustedes vean si hace una diferencia o no así es como estaba ahora lo voy a prender entonces esto es lo que le hago lo que le hice a esta guitarra agarramos una guitarra que suena así y luego le aplicamos un ecualizador y le hicimos tres cortes y ahora ya suena así suena en mi opinión ya suena bastante mejor a como estaba ahora le voy a poner un poquito de reverb para que vean cómo cuál es la diferencia esto es como estaba la guitarra con el ecualizador nada más y ahora le ponemos el reverb y ahora ya suena en mi opinión ya suena una vez más entonces esto es como sonaba la guitarra bastante sucia bastante sucia bastante mal y la hicimos sonar así y bueno amigos si eres nuevo en esto y no sabes cómo agregar un reverb a través de un bass les quiero decir que ya tengo un video explicando eso solamente así que te invito a que lo busques en este canal y también si todavía no le entiendes cómo funciona un ecualizador tengo dos o tres videos explicando en cada detalle de cómo funciona un ecualizador porque no importa cuánto puedas ecualizar un instrumento si no entiendes exactamente qué es lo que estás haciendo va a ser muy difícil que puedas mejorar un sonido lo más probable es que puedas empeorar el sonido muy fácilmente por no saber cómo funciona un ecualizador así que te invito a que entres a mi canal te suscribas porque ahí tengo mucho material y vienen mucho más todavía y bueno amigos eso fue todo por este video espero que este video les haya servido espero que lo puedan aplicar y lo puedan mejorar en tu estudio en tu casa no sé a dónde estás te invito a que sigas checando este canal porque vienen muchos videos una gran variedad de videos diferentes videos para diferentes personas para músicos, para estudio, para tecladistas, guitarristas, pianistas y muchas cosas más eso fue todo por este video nos vemos en el próximo adiós 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 adiós